Que nos llueve en Abu Dhabi, en Baku, perdón, en Azerbaiyán, tremendo, pues nada, voy a dar una vuelta en entrenos y ya está, para quali, bueno voy a cerrar vuelta que no ha sido excesivamente buena Pero, ojo eh, para estar delante de Hamilton, uuuh, oye en este circuito creo que podemos ir mamados Ahora mismo quizás me venga arriba, pero podríamos hasta luchar por victoria Con extremos, desde luego no se va a dejar correr, nunca, porque es lo que pasa siempre Hasta que la pista no está para intermedios, que ya no se levanta tanto Sprite, precisamente por esos neumáticos Tendrían que intentar buscar unos neumáticos extremos, que esparciesen el agua hacia los laterales Quizás es... Quizás es posible Pero tendrían que hacer algo así, si no Bueno, me he colado un poco aquí Estamos ya en primera vuelta de quali De todas formas hay un alpin por ahí, un poquito lento Y aquí voy a tener que dar todo de mí, eh Venga, a ver qué tiempo Vamos a tener que bajar al 39, me parece Uy, esto acaba ahí un poquito, eh Y otra vez Estoy yendo un poquito pasado, la verdad Si llego a pillar ese rebufito de ese A ver qué tiempo, a ver qué tiempo, a ver qué tiempo 42 Para la mala vuelta que he dado, me conformo Se baja el 39 fácil A ver, si no clasifico bien, más emoción para la carrera Pero... No he ganado tiempo aquí Nada horrible Nos quedan dos vueltas de combustible A ver si la vuelta de antes la ha hecho tan desconcentrado Que ha sido la mejor de la historia No, no voy a mejorar Nada, tengo que ser más fino No voy a ganar nada, no voy a ir a boxes Mira, ya sí practico la entrada Vuelta casi clavada la de antes Uff, ahí creo que me he pasado A ver, si va envuelta no creo que me fastidie Lo mismo hasta me puedo aprovechar el DRS Pero va muy lento De hecho lo estoy alcanzando ya No reis, ojalá comiences vuelta ahora Vamos a ir Si le recorto un poquito en la recta de atrás Me hace un rebufo tremendo ¿Qué me pasa? Que no mejoro Bueno, aquí desde luego no Porque me pasa Me cago en mi puta vida Pues voy a hacer un flashback No me gusta Quiero terminar la vuelta Lo siento Creo que me puede salir una buena vuelta Y quiero comprobarlo Me he comido mucho el vértice Bueno, aún así he perdido tiempo Bueno, una decimita No sé por qué Yo creía que tenía mucho más Lástima no estar más cerca De ese McLaren Que creo que ha ido más rápido Madre mía Seguimos bajando a 12 ¿Qué dices? ¿Qué dices? 14 Tócate los huevos No, si quedaré detrás de Mazepin No te jode ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Por Dios! Bueno, nos hemos quedado Mira, por una décima Podríamos haber ganado Siete posiciones En carrera Vamos a por el podio Vamos para allá El tremendo Daivon Que me va a lanzar este hijo puta Mira a Sumaker Mira a Sumaker El hijo de puta Si es que se ha ido Contra el muro solo Es que así no se puede, tío Míralo Otro Daivon Pero Pero valiente hijo de puta Tío Es que si no me quito Me lleva puesto Y ya de borracho Estado del coche Estado del coche Puto ingeniero de mierda también Vale, no he dañado Me jode porque es que no puedo Aprovechar las salidas Para adelantar Es que es esquivar Kamikazes Es que es como el online Te lo juro O sea, vaya dos Daivon Que has hecho Sumaker El primero El primero Se ha ido El solo Contra el muro Le estaba viendo Con la flechita Y digo Ya está Me quito Porque para que me lleve puesto Uy, ahí lo toca un poco Es una pena Porque podemos Ganar dos, tres posiciones Madre mía Uy, como se va Pues a ver como adelantamos Aquí Vamos a tener que hacer Daivoncitos Los hijoputa Me parece bien Digo que hagas podio Vale Rápido puedo ir Pero me tengo que quitar gente Aquí me voy a quitar A Sumaker Pero ya Y el rebusquito De Pérez En toda esta zona Ahorro, ¿eh? En el momento Que tengamos De res Va a ser más complicado Porque vamos todos En fila de uno De res Ese piano A mí me va a estar más airs porque estoy ya Al 50 en dos vueltas, no sé esta gente Pérez debe estar usándolo El Sumaker también debe estar usándolo, o sea, no me lo creo Como no te quedes sin airs en la siguiente vuelta Me parece que es una timada brutal Pero no me vas a adelantar Para que me hagas otra vez la guarra Venga, cara y DRS Vamos a ahorrar airs Y en el punto flojito que tengan Desadelantamos Vale, aquí va a caer Pérez Aquí vas a caer Pérez A ver como corre Como corre, tío Vale, ya está Nada de... A la vez es por el exterior Tremenda Uno menos Road to Podio Me falta un poquito Si no, a Russell también se lo hacía Hay un poquito de tapón aquí No sé de quién Uy, ahí se están peleando Hay que aprovechar esto Hay que aprovecharlo y no sé dónde Hay que salir bien de la curva ¡Ahí va! Es el hijoputa Casi me llevas puesto Si llego a estar un poco peor Vale, ahí yo creo que se han tocado Mira el tapón que se está abriendo aquí Me gustaría adelantar a Stroll Pero creo que no va a ser aquí Uh, sobre todo Cómo se está yendo la trasera ya Vale, aquí no voy a gastar Uy, se va mucha gente a boxes Esto me gusta Vale, esto es bueno Vamos a boxes en esta vuelta Haz la mejor vuelta posible Mucha gente a boxes Esto me gusta Vamos a ello Ahora somos terceros P3 Calvo 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 tú No sé de qué os quejáis Si está siendo un carrerón sin flashback Vale, una cosa que me preocupa Leclerc no ha parado ¿Por qué? Porque me toca a mí O sea que por si acaso Tendría que intentar adelantarle Porque si me para en esta vuelta Como yo me jode Totalmente la estrategia Otra vuelta con blandos Pierdo tiempo Se va a ir a boxes Se va a ir a boxes Si, no No, menos mal Tremenda hijoputez de la IA Si llega a parar Vamos para dentro Me lo he ganado Por la carrera que hemos hecho en España Me he ganado ese par de flashback Sal, 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 sal Me cago en la ¡Aaah! Hace tiempo que he perdido ahí Este juego me irrita Me inerva He perdido hasta la posición con rush El otro Maldito juego Y las reincorporaciones de mierda Si luego me sacas en fantasma Y me sacas encima de un coche ¡Sácame! No creo que me adelante Pero si no cojo de res en la siguiente Es que estoy perdiendo Cinco décimas Ocho décimas Por no tener de res ¡Ay, Leclerc! ¡Mírale, Leclerc! ¡Qué casual! ¿Y me frenas? ¡En la puta trazada! ¿En serio, Leclerc? ¿Cómo eres tan putísimo cerdo? Es que te echaba así ¡Guarro asqueroso! Va por su trazada Y se tiene que cerrar a la mía Para frenar Que es 3 de IA Te lo juro Me dan ganas de jugar al online Tú fijaos Hasta el extremo que llego Todo este grupo El principio del grupo Creo que es la segunda posición Porque solo veo destacado Al Mercedes Y Verstappen hasta está atascado Delante, detrás de los McLaren Vale, Leclerc me va a adelantar Así que pásame, hijo Y luego me das de res ¿Vale? A ver si haciendo relevos Funciona Lesbina la plana ¿5 minutos lluvia? ¿Qué dices? ¡Si no hay ni una puta nube! Este juego Lo que me faltaba ya Que me lloró Vale, leclerc confío en ti Tú tienes el ritmo Tira pa'lante Y luego te adelanto Vamos, leclerc confío en ti Venga, en esta tiro yo Joder, tío Vaya cambio de dirección En la frenada Hostia puta Nos quedan 5 vueltas de combustible Vale, venga Que este grupito ya está aquí Joder Ahí ven que está haciendo mucho tapón Si yo me la voy a jugar A unos divebomb curiosos Ya no me ha gustado Es una carrera En la que no voy a quedar contento Haga lo que haga Y te juro que antes de acabarla Me llevo puesto al hijo De la gran Morica este Que me está acerdeando demasiado Me ha empezado puteando Sumaker La acerdeada que me ha hecho Sumaker En la salida Por lo siento, Leclerc Porque la acerdada que te voy a hacer ahora Va a ser antológica Si llego Porque es que no llego Me voy a tirar Pues nos hemos chocado Leclerc No se ha provocado Ni un safety card Una acojonanza Hasta la polla me tenéis Ya de los cojones Hasta la polla me tenéis Tantas cerdadas Ojo con esa agresividad Tienes que ser más limpio Ojo con esa agresividad Mira Jorge Esto es agresividad Me cago en Dios Tomad por culo la Tifi Por darle el campeonato a Verstappen Te lo juro Me enerva muchísimo La agresividad Este año de la IA O sea Una cosa es que te Ponga en posición Uy Leclerc Si sigues vivo Yo me voy a boxes No se Si gira ¿Dónde vas Leclerc? ¿Dónde vas? Parezco a Fotorazer Que siempre acaba las carreras así Pues estampado Leclerc I'm stupid Venga hasta luego Dos Ferraris sin puntuar Que lástima Y está empezando a llover ahora Lástima que tan tarde No sale en Sexticar Pero un Sexticar ahora Ponemos intermedios Y una última vuelta en lluvia Habría sido épico Habría sido epiquísimo Para los que sois nuevos Pocas veces ocurre esto Pero es que llega un punto de saturación Aparte de que he sido He hecho una carrera de mierda Con muchos errores Pero es que acaba saturando A chuparla ya Y porque no pilla a Sumaker Que ha sido el detonante de todo Tranquilos que todavía nos queda Una carrera más tranquilita Espero No sé ni dónde es Patético Es que delibera mucho En vez de romper un mando O algo de eso del cabreo Pues oye Rompo a Leclerc Y todos contentos Esbinala es un meme Que si lo queréis ver en Youtube Hay vídeos Con Con Binotto Con Binotto Que es el team principal de Ferrari Y en plan Oye Los memes era Era Tal cual ¿Ves? Esto Me habrían dicho Sainz es Binala Y yo voy y me estampo Era un poco el meme Sainz es Binala Eso ¿Ves? Ahora sí Ahora has quedado muy bien metido Bueno, no era eso Pero ha quedado bien Con el de Sainz Bueno, nuestro primer retiro Creo que De la de Alonso Tampoco nos retiramos ninguno O sea En principio tú dices Es Binala Como para agafar a alguien Y entonces estampa ¿No? O sea Sería un gafe Lo podríamos decir así ¿Ves? Hemos dicho el Binala Nos habéis agafado Con que Simbelli viene Esto puede ser Simbelli Grande Eh Va a quedar un poco raro esto Pero gracias a Marvel Mod Simbelli te quiero Gracias por el follow Ahí tenéis un buen aura de contest Ya tienes hasta cuenta de fans Eso a mí me da un poco de grima Espero que no me lo hagáis nunca Eh Grande Simbelli Te queremos Es verdad Gracias por la radiada Que siempre nos haces Y ese ataque de Donut De toda la gente Que estáis por aquí ¿Cómo ¿Cómo ha ido? ¿Disculpa? Nada, nada No he dicho nada Todavía estoy esperando Que acepten nuestro cooperativo Pedazo de sinvergüenza ¿Qué voy a aceptar contigo? Hijo puta Que corres al 110 de IA Javi Que yo estoy al 100 Y estaba luchando por una novena en Baku ¿Qué cooperativo quieres que hagamos tú y yo? Javi 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 Javi